Josío ya dio su aprobación. Solo falta tu visto bueno y ya. Vamos, firmas y hacemos el disco. Johnny, ándale. Este bebé solo va a traer cosas buenas. Mírame, no te voy a fallar. Yo me voy a hacer cargo de los medios respecto al tema del embarazo. Pero mientras esto sucede, les pido discreción, por favor. Sí, no se preocupe. Solo sabe mi familia y obvio la familia de Santiago. Nadie más. Ya, quiten esas caras. Voy a estar bien. Este bebé no va a ser un impedimento para mi carrera. Al contrario, va a ser una inspiración. Yo no estoy de acuerdo. ¿Con qué parte? Con ninguna. El embarazo de Alejandra va a ser un problema. Johnny, esto no es personal. Voy a cumplir. Ah, ¿sí? Vas a cumplir hasta los días que te agenden una ecografía, ¿no? Vas a cumplir cuando te den náuseas a mitad de una sesión de estudio. Tú vas a seguir con tu trabajo normal, ¿no? Estás exagerando. Tú sabes que soy una profesional. Sí, una profesional que nos paró más de un mes por sus problemas de adicción. ¿Qué? Yo no me voy a arriesgar. No voy a arriesgar mi prestigio ni mi reputación por un proyecto sin futuro. Eres un cabrón. Sin Delgado arriba del barco no hay viaje, Alejandra. Nada más digo, lo siento, pero te tengo que decir que si tu situación no cambia, yo me tengo que apegar nada más a lo que establece la empresa y sus reglamentos. Nada más. ¿Es Neka? ¿Johnny? ¿Me están pidiendo que aborte? No, 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 por favor. No pongas palabras en nuestra boca, es muy delicado. Tu vida es tu vida, Alejandra. Yo nada más estoy hablando de lo que tiene que ver con la empresa y su reglamento. ¿Me vale madre su empresa? ¿Me vale madre su reglamento? ¿Me vale madre su contrato? Y sí, mi vida es mi vida. Voy a tener este bebé, así pongan riesgo mi carrera. ¿Y es mis manos? Más con mi carrera. ¿Es nuestra gotta dipuja? Más con mi carrera. ¿Ahora sí? ¡Suscríbete al canal! Si sigan el día en el día en mi carrera. Entonces, es que yo... нем en el día en mi carrera. No, 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 no. Gracias.